Ha comenzado la fase decisiva. Estamos viendo en directo cómo una máquina perforadora comienza a abrir una galería vertical paralela al pozo por el que cayó Yulen. Ha empezado a trabajar a pleno rendimiento hace algo menos de una hora. La docena de máquinas que hay en la zona no han parado de trabajar durante toda la noche. Han continuado excavando y preparando el terreno para condicionar la plataforma en la que se ha instalado la perforadora. El objetivo de esa perforadora es llegar a la altura de donde se supone que está el niño. Empezó a trabajar hacia las 2 de la tarde y tardará entre 12 y 15 horas en alcanzar su objetivo, según el responsable de la operación. Después el turno, todo eso a la espera de que el terreno no se oponga a más resistencia de la esperada y que no aparezcan nuevas vetas o tramos de roca que impidan el avance de las brocas. Carlota Núñez. Sí, porque esa perforadora tendría que haber empezado ayer por la noche, pero ese bloque macizo de piedra ha ido retrasando la operación hasta hoy a la una y media que los operarios que están trabajando en esa plataforma que ven han alcanzado la cota de los menos 23 metros. Esa perforadora empezaba media hora después, sobre las 2 de la tarde, a excavar y ahora tiene que alcanzar 72 metros por debajo de la tierra, es decir, un metro por debajo del punto en el que los rescatistas creen que está Yulen. El camino hacia Yulen ya ha comenzado. La perforadora ha empezado su túnel hacia las profundidades tenaz y rápidamente. Esta noche las máquinas rebajaron hasta 23 metros al nivel de la tierra y el trabajo sin descanso ha hecho que las brocas estén ya engullendo la tierra para abrirse paso hacia el niño. Para eso podrían quedar... Dureza inesperada y eso nos vuelva a ralentizar el trabajo. Como ya pasó esta noche por los deslizamientos de tierra que impidieron empezar a perforar antes y la lluvia, ha habido que poner grava para impedir que las máquinas se hundan o deslicen. El material que hay ahí con el agua pues hace barro y no sube los coches. Todos hablan a esta hora de esperanza. Y cuando decimos todos hablamos de 300 personas para los que no ha existido el sueño, ni el día ni la noche. Igual que el primer día. Los ánimos están, vamos, con una moral al máximo y estamos todos luchando por encontrar a Yulen con vida, que es lo que desea cualquier integrante de todos los equipos actuantes. El motor de la perforadora se confunde con los latidos de muchos corazones aquí, acelerados ante este contrarreloj. Pero aún se cree en el milagro. Tenemos la esperanza. Encontrar a Yulen, que se haga la luz al final del túnel. Un metro y medio de diámetro y unos 60 metros de profundidad. La idea es llegar unos metros más abajo del lugar en el que se encontraba Yulen. Allí los mineros abrirán a mano, ayudados por martillos neumáticos, una galería horizontal de unos 4 metros de largo hasta alcanzar el pozo en el que ha caído el niño. Los trabajos han empezado con retraso y quedan muchas horas todavía por delante. Lucía Fernández. Quedan horas por delante porque será un trabajo muy complicado. Como decíais, van a acabar a mano esos 4 metros hasta llegar al pequeño Yulen y calculan que esas labores les llevarán aproximadamente 20 horas. Si todo va bien, tiempo que hay que sumar a las 15 horas previas que tardarán en perforar hasta alcanzar los 71 metros de profundidad. Para que esos mineros puedan bajar por el pozo se ha construido una especie de jaula, una cápsula en la que caben al menos dos operarios y abajo tendrán turnos de media hora cada uno. Es una imagen a la que ha tenido acceso Antena 3, la cabina en la que van a bajar estos mineros de élite para empezar a cavar la galería. El espacio tiene... Especies de cesta en donde podrán bajar dos operarios y se está viendo la posibilidad de hasta un tercero. Deberán excavar una angosta galería de entre 4 y 6 metros de longitud para acceder al pozo. El túnel perforado será algo más profundo para ir arrojando la tierra sobrante de este túnel. El tiempo que tarden en este proceso dependerá del terreno. No hay un estudio previo de la zona y no saben con qué se van a encontrar. Si es duro puede ser muy costoso y si es blando podría venirse abajo con facilidad. Los mineros irán haciendo la galería solo con un pico o como mucho con martillos neumáticos y la irán apuntalando con madera. Un proceso que va a llevar horas. Podemos hablar de aproximadamente 20 horas. Una vez allí tienen un margen de un metro por arriba y otro por abajo para localizar al pequeño. Y en esos tres metros es donde esperamos encontrar a Yulen. Si no se localiza en ese espacio se valora abrir una segunda galería, aunque es una opción complicada y peligrosa. Por eso de momento se confía en encontrarlo en el lugar previsto, con el esfuerzo de los mejores bajo tierra. De ellos dependen los últimos metros hasta el pequeño Yulen. En el dispositivo de rescate participan 300 personas en turnos de 8 horas. Trabajan con una docena de máquinas indispensables para la operación. Además de las dos perforadoras se están usando varias retroexcavadoras, un par de bulldozers que ayudan a desplazar esas grandes cantidades de tierra y varios camiones volquete. Todo eso ha transformado el paisaje del Cerro de la Corona. Los almendros, olivos y algarrobos ya ven que poblaban esa zona. Han dejado paso a un desmonte propio de una obra de ingeniería civil como una autopista. Una operación sin precedentes marcada por la urgencia de rescatar con vida al pequeño Yulen Carlota. Sí, una obra de ingeniería civil humanitaria a contrarreloj y llena de trabas porque no han dejado de encontrárselas a lo largo del camino. Primero fue la estrechez del pozo, menos de 25 centímetros. Ningún adulto podía descender por él. Cuando consiguieron introducir una cámara se encontraron con un tapón a 71 metros que les impedía continuar hasta los 110 metros de profundidad que tiene el pozo. Y también ver qué hay debajo. Consiguieron quitar medio metro de ese tapón y allí encontraron restos de Yulen. Cuando idearon los otros dos planes alternativos, el túnel horizontal y el vertical, el túnel horizontal comenzó a dar problemas y ahora todos los esfuerzos están en ese túnel vertical. A cada paso, un problema más. El riesgo de lluvia y la resistencia del terreno son los últimos. Es esas filizas más compactas y además con algún nivel de metareniscas que hace que sea mucho más duro el material. La carrera de obstáculos comenzó desde el principio. Un orificio diminuto, inaccesible. A mí no me dio tiempo a llegar. No me dio tiempo a llegar. Para el padre de Yulen y para cualquiera. El rescate directo, imposible. Al menos hay que intentar localizar al pequeño ahí abajo. Pero la cámara descubre otra dificultad. El tapón que tenemos sobre los 70 metros. Con un aspirador industrial se procura rebajarlo, pero se atasca y además puede ser peligroso para el niño. Ya se está trabajando para acceder desde otro orificio. No hay precedentes de un rescate así, ni tiempo para estudios geológicos. La improvisación es obligada. Se decide acceder por tres sitios, dos pozos verticales y un túnel. Pero esta última opción pierde peso. Hay desprendimientos. Han surgido complicaciones del terreno, de su orografía. Han pasado tres días, cambio de planes. Y con cada uno de esos obstáculos, el principal, el tiempo, corre.